No me toques, no me estoy tocando, échate pa' allá, tú sabes muy bien lo que hiciste. ¿Qué pasó ahora? Usted levanta tempranito y me sofoca pa' que te eche un palo, basta allá de tu descaro, niño no te me hagas malo. Eran las tres de la mañana y no llegaba ni siquiera una llamada, a ti no te importa nada, yo ando loca y estresada. Eso es por gusto y te molesta, todas tus amigas te comentan que ando de bar y que vamos a bajar a la fiesta. Si yo soy tiza, pa' que improvisa, pate esa nube y aterriza que nos vamos a matar, y tú te suaves que vas deprisa. Contrólate que te veo nervioso, primero tienes que bajar al pozo, tú quieres un palito venenoso pero contigo no me da negocio, y es muy temprano pa' estar en esto, con ese foco y ese tormento. Coge la puerta si estás molesto, ya yo me despido estoy predispuesto. Camina, ok, no me llames más, ok, no me reclames nada, ok, voy a vivir la vida sin límite hasta atrás. Está bien, vamos a pegar el cake, está bien, yo voy pa' mi sartén, está bien, voy a comer lasañas, lo mismo quizá es. Viste, todo el mundo sabe lo que hiciste, yo de tonta aquí en la casa preocupada, tormentada, sin respuesta a mi llamada y no llegaste. Sorry. Viste, te pasaste. Ave María. Ay, yo nada, está con suerte, está haciendo drama pa' después hacer brujería. ¿Brujería yo? Tú me llamas la vía. Apretaste. Tú te levantas tempranito y me sofoca pa' que te eche un palo. Un palito, ¿qué? Hasta allá de tu descaro. Niño, no te me hagas malo. Eran las 3 de la mañana y no llegaba ni siquiera una llamada. A ti no te importa nada, yo ando loca y estresada. Y eso es por gusto y te molesta. Todas tus amigas te comentan canto de bari, que no para la fiesta. Siempre están lo mismo, veo. Si yo soy tiza pa' que improvisa, bájate esa nube y aterriza que nos vamos a matar. De que estés suave que vas deprisa. ¿Qué te diga, niña? La neta crazy se disparó. Con la Nagasaki. Domingo Nido. Diamante chilego. Te la rifaste. Era D. Y esto es todo para uno. Y esto es uno para dos. Dale payasota cañón que a todo ese peo de que si tú caminas con los dos. Está tempranito y me sofoca pa' que te eche un palo. Basta allá de tu descaro. No me metas en burralo. Eran las tres de la mañana y ni siquiera tú me hiciste una llamada. A ti no te importa nada. Claro que sí. Ya ando loca y estresada. Y eso es por gusto y te molesta. Molesta. Todas tus amigas te comentan. Mi amiga. Ya ando de bari, que no para la fiesta. Si yo soy tiza pa' que improvisa, bájate esa nube y aterriza que nos vamos a matar. Si. Viste, estoy suave que vas deprisa. Eso. Oye mijo. Aquí nos has olvidado. Y yo no estoy pa' ese queso. Acaba de irte. Ay, ya no estoy pa' tu tragiquismo. Coder tu 10 voy echando. No. 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 Gracias por ver el video.